Hola amigos, amigas de Youtube, ¿qué tal estáis? Bueno, yo soy Bituco, esto es de todo un poco con Bituco Y bueno, hoy vamos a hacer la crítica... Perdón, señor Bituco, ya me han cambiado el nombre del canal Y bueno, hoy vamos a hacer la crítica de la película de Pedallos La peli de Pedallos es una película del año 2012 Bueno, protagonizada por Daniel Brühl, Luis Omar, Miguel Ángel Silvestre Y se supone que es una película que retrata la biografía de la familia Pedallos De Gonzalo Pedallo, ¿no? Una familia, bueno, cuyo padre, cuyo patriarca, aquí en esta película interpretado por Luis Omar Pues iría a un sistema basado en matemáticas y basado en ciertos conceptos matemáticos De probabilidad y de azar Un sistema en el cual desvalijar muchos casinos, ¿no? Arruinar muchos casinos, ¿no? Porque arruinó muchos casinos por el mundo Tanto por Europa, como en América, como en Australia, ¿no? Por varias partes del mundo Ya sabéis que los casinos están hechos para que la gente siempre pierda La gente ilusa va con la intención de que, coño, voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar ¿Y cuántos ganan en el casino? A saber A saber Muy poca gente y muy pocas veces Y muy pocas veces A lo mejor no más de tres manos en cada cosa Pero esta gente ganaba mucho Ganaba todo lo que querían Todo lo que querían y más, ¿no? Se hizo un libro en el año 2003 Sobre la biografía de estos en familia Y de cómo llegaron a... Dónde se les escribe muy bien Dónde y cómo llegaron a desvalijar tantos casinos, ¿no? Todo muy, muy rollo matemático Eso para el que entienda de matemáticas Pues más o menos Lo puedo entender, ¿no? Yo como las matemáticas se me dan como el puto culo Pues bueno Pero bueno Más o menos ahí queda la cosa La película, coño Tiene muchas referencias a las películas de Oceans, ¿no? De la trilogía Oceans Oceans 11 Basadas en la película de 1961 La cuadrilla de los cinco, ¿no? Esa película de 1961 Que era de unos estafadores, ¿no? Que te valejaban también casinos Y toda la hostia Y luego se hizo un remake Que es el de la película de Oceans De Steven Sondenberg Bueno Esto intenta ser más o menos Igual que la película Impávido Intenta ser como una especie de rock and roll La de Guy Ritchie O de rock and stock A la española Pues esto intenta ser una especie de Oceans Pero a la española, ¿no? Hombre No le llega ni a la sola de los zapatos A la otra Por supuesto Pero, joder A mí es una película que me entretuvo Yo he leído críticas de esta película Y la ponen a parir La ponen mucho a parir Y no la entiendo, ¿no? Muchas veces la crítica especializada O especializada Que intenta criticar películas Que luego no tienen ni la mayor idea De lo que están criticando, ¿no? O sea Críticas que, por ejemplo En películas como Made in Usa De Magali Solier La ponen por arriba Oh, una magnífica película Que no sé qué Que no sé cuánto Que tal Y luego resulta que te pones a ver Made in Usa Y tampoco es para tanto O sea Pues esto pasa al revés, ¿no? Muchas veces De verdad, os lo digo Muchas veces La ciencia especializada Los críticos especializados Vamos a llamarlos así Para los profesionales Llamarlos así por Referirnos a los críticos oficiales, ¿no? Estudios que estudian periodismo Y luego hacen, pues, críticas en periódicos Y cosas de esas, ¿no? Es mejor Yo os aconsejo Que siempre que vayáis a ver La crítica de una película Veáis siempre las críticas De gente normal De bloggers Como Film Affinity O de... En YouTube Pues de personas Pues como Como puedo ser yo Como puede ser Occidental Image Como puede ser Movies Dream O el propio James Wallerstein Que no es un crítico profesional Pero critica las películas De una manera Mucho más acertada Que los críticos Que se hacen llamar Profesionales, ¿no? Se lo llaman así Porque han estudiado periodismo O sea, te pegas una carrera De dos o cuatro años Estudiando periodismo Para luego, ¿qué? Para luego no tener Ni puta idea De criticar una película ¿Te crees que lo sabes todo? Es como Los críticos Estos críticos Profesionales Son un poco Como los psicólogos ¿No? O sea Son gente De manual Gente que critica Las películas Como si De muy De manual Como si estuviera guionizado Como si estuviera escrito ¿No? Y De verdad Los usuarios De Film Affinity Critican mejor Las películas Que toda esta gente Toda esta gente Que se hacen llamar Profesionales Para fantasmear A mí la película Yo Sinceramente La película La voy a poner La voy a poner un 4 La voy a poner un 4 Perdón La voy a poner un 5 Perdón Estoy pensando en otra película La voy a poner un 5 Porque bueno Es una película entretenida Es una película Que para pasar el rato Está bien Es una película Pues Podríamos llamarla Palomitera No Es verdad que tiene Muchos fallos Por eso la pongo un 5 Y no la pongo un 6 Un 7 O un 8 O un 10 Porque tiene mogollón De fallos ¿No? Los personajes No son muy carismáticos Daniel Brühl Brühl Perdón Daniel Brühl No me parece Un actor Carismático Los personajes Yo creo que los personajes Podían haberse Explotado un poco mejor ¿No? Podríamos haber hecho Igual Por ejemplo Tú cuando ves Oceans Las películas de Oceans Cada personaje es carismático Tiene una personalidad Un carisma ¿No? Desde George Clooney Pues hasta los otros ¿No? Tiene un Son algo carismático ¿No? Tiene un cierto carisma Una personalidad Te engancha Un cierto atractivo Sí, aquí Cada uno Tiene su personalidad Pero no está muy bien explotada Hay un gracioso del grupo Hay un ligón del grupo Hay un líder del grupo Hay un inteligente en el grupo Un friki en el grupo Pero son personalidades que están muy No acartonadas Pero muy poco aprovechadas Es un poco el problema Que tiene Que veo que tiene la película Que no está muy bien aprovechado Los 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 Papeles O los roles De los personajes Está un poco Tal Luego intenta meter Alguna subtrama Como la relación Que tiene Daniel Brühl Con 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 la china O el otro Con la otra A una la despiden No sé qué Que bueno Que sobraba Básicamente sobraba No sé Podrían Haber convertido Al grupo En una especie De equipo A Pero de los casinos Igual que en el equipo A Hay Tienes unos personajes Carismáticos Pues Aníbal Barracu Y tal Y cual Yo hubiera metido Un poco mejor Más carisma A los personajes Al ligón Hacerle un poco más ligón Al gracioso Hacerle un poco más gracioso Aunque sea El típico gracioso A la española Porque no es lo mismo España No vamos a Americanizar Los papeles de los personajes No Hacerlo muy español Pero Explotarlo Es un poco más Al gracioso Hacerle más gracioso Al guapo Hacerle más ligón A yo que sé Al inteligente Hacerle más inteligente O sea Cada uno Pero a verle explotar Un poco más Quitando eso La película Yo creo que es Es una película Pues Que He intentado leer Algo Sobre la familia Perayo No he encontrado mucho Por internet Pero A lo mejor Hay cosas que no se acercan A la realidad Las películas Cuando tú haces una película Tienes que hacerla Alterar un poquito La realidad Para hacerla un poco Más interesante Porque a lo mejor Sí Es interesante ver Como un hombre Utiliza las matemáticas Para poder Desnudar A un casino O desvarejar A un casino Pero bueno Hay que hacer un poco Como esto es cine Hay que hacer un poco Más espectacular Eso es un poco El rollo Por demás La película Está bien No aburre A mí no me aburrió O sea A mí Tampoco me detuvo Demasiado O todo lo que yo Quiero que me detuviese Y bueno La película No la veo muy lenta No la veo muy aburrida Como dicen algunos No sé A lo mejor No es lo que Vosotros os esperabais A lo mejor Vosotros os esperabais La versión de Ocean's Eleven En español Pues chicos Pues esto no es Ocean's Eleven De Steven De George Cooley Esto tampoco es Casino De Robert De Niro Casino Aquella película De Robert De Niro Esto tampoco es La serie De Las Vegas Esa serie que ponen Que ponen En Antena 3 La de Las Vegas Interpretada por James Caan Y Josh Duhaime Chicos ¿Qué más quieres? Esto es cine español Esto es cine español Tío Esto es cine español ¿Qué más quieres? ¿Qué más esperabas? Tío Esto es cine español Adáptate A lo que te exige El cine español No busques más ¿Vale? Si quieres ver cine guay Si quieres ver cine espectacular Ponte a ver una película Norteamericana Ponte a ver Ocean's Eleven Ponte a ver Casino Ponte a ver La cuadrilla ¿No? La película de Ocean's Pero 1961 ¿No? Chicos Pero esto es lo que hay Y lo que hay Es lo que es Y ya está Y no pidas más Porque tienes que adaptarte Y tienes que centrarte En lo que tú estás viendo Para ser cine español No está mal Podría mejorarse Podría mejorarse Pero no está mal O sea Tampoco Esta película Tampoco es para ponerla Un 2 O un 1 Que la ponen en Film Affinity Que lo respeto Me parece muy bien Cada uno que valore la película Como quiera El cine muchas veces Podemos hacerlo O disfrazarlo Muy objetivo Pero a veces Hay que ser un poco subjetivo Y a veces Lo que a uno le gusta A uno le gusta Y a lo que a uno le gusta A uno no le gusta Y esto es así De verdad Es así Y hay que Hay que respetarlo Y hay que apetuar con ello Pero bueno Mira película Solamente tuvo Y yo una película Le pongo un 5 Porque no me parece Una película tan mala Lo que pasa es que vosotros Exigís demasiado Y no Hay que adecuarse A lo que uno está viendo Hay películas que son penosas Como la saga Crepúsculo Que son una puta mierda O la de Nick Furia Que ya critiqué En el video review La de Operación Manhattan Aquí en España Nick Furia Agente de S.I.L. Y otras 3 metros Sobre el cielo Pero bueno En otras películas Esta película Tampoco me parece Muy tonta Muy estúpida Está entretenida Sin más Sin más No tiene más historia Me parece una película Entretenida Está bien Como van desvalijando Los casinos Como van utilizando Sus métodos A veces vemos Como fallan Porque no siempre No siempre ganan A veces fallan Luego vuelven otra vez A ganar Para que haya un poquito Más de drama Un poquito más de Porque si siempre ganan Vaya puta aburrimiento De película ¿No? Y bueno Y eso es La La película Y eso es la historia Así que bueno Esto es La crítica A la película De Pelayos Espero que os haya gustado Yo corto Gracias Desconecto Y adiós